Hola a todos, somos Daniela e Inma, del blog de natación de Decaldón y hoy venimos a presentaros nuestra nueva gama de navalle para trajes de aguas abiertas. Una gama muy mejorada que nos hará disfrutar de este deporte tan apasionante. Vamos a diferenciar nuestros trajes en dos grupos. Trajes para aguas templadas, entre 18 y 23 grados y trajes para aguas frías, entre 14 y 22 grados. Aguas templadas, modelo 100. Dentro de nuestros trajes para aguas templadas disponemos del modelo 100. Un neopreno de 1,0 milímetros de grosor, un milímetro de neopreno en pecho y piernas, que nos va a aportar mayor flotabilidad y un tejido de poliamida y poliéster en la zona de la axila que nos va a permitir mayor flexibilidad. Es un modelo ideal para iniciarse en este deporte, especialmente para los meses donde la temperatura del agua supera los 20 grados y queramos buscar un pequeño aporte de calor y protección física. También tenemos nuestro modelo 500 de 2 milímetros de grosor, tanto en pecho, piernas, brazos y hombros, lo cual le va a dar al traje un equilibrio entre flotabilidad y flexibilidad. Es un traje preparado para nadar en aguas entre los 18 y los 23 grados, con tecnología Full Glide Skin para su recubrimiento exterior que le va a aportar una fricción mínima con el agua. Además, gracias a su componente elástico, es un traje muy fácil de quitar. Aguas templadas, modelo 500 sin mangas. Y por último, tenemos nuestro modelo 500 sin mangas. Un traje de 2 milímetros de grosor, con las mismas características que el modelo 500, pero en este caso, sin mangas, lo que nos va a aportar una mayor libertad de movimientos y flexibilidad. Trajes para aguas frías, entre 14 y 22 grados. Dentro de los trajes para aguas frías, encontramos nuestro traje estrella, el modelo 900, un traje de 4-2 milímetros de grosor, donde tenemos 4 milímetros en la parte de pecho, caderas y piernas, que junto con el panel de abeja nos aportará mayor flotabilidad. Y 2 milímetros en hombros y brazos, que nos aportará mayor libertad de movimientos. Este traje está indicado para aguas aproximadamente de entre 14 y 22 grados. Además, está compuesto por la tecnología Food Light Skin, que va a proporcionar una menor resistencia al agua. Es decir, es un traje que te aporta muy buen confort térmico, muy buena flotabilidad, flexibilidad y una mínima resistencia con el agua. Solamente tienes que ponértelo y hacerle kilómetros nadando. Esperamos que esta información os haya servido de ayuda para conocer toda nuestra gama de aguas abiertas de Navalli. Somos Inma y Daniel, del blog de natación de Decathlon. ¡Nos vemos en el agua!